Bien, buenos días. Estamos transmitiendo desde la Biblioteca Nacional con esta serie de entrevistas en las que estamos comenzando a hurgar en temas de la memoria, del pasado, porque no del presente también. Hoy estamos con Antonia Yáñez. Buenos días, Antonia. Buenos días. Antonia acaba de confesar que tiene 68 años, aunque como le dije no los parece, está jubilada, tiene una larga trayectoria de militancia política, social, de actividad en la docencia, y es conocida por todos como la gallega. ¿Por qué? ¿Desde cuándo sos la gallega y por qué la gallega Antonia? Bueno, soy la gallega porque soy nacida en Galicia, aunque acá los gallegos pueden ser muy variados. Realmente la gente se sorprende cuando, por alguna razón, después de decir gallega, y dicen, ah, pero naciste en Galicia. Bueno, es un dato que te diría casi, casi importa más ya a la vejez que en la juventud. Uno se siente un poco más ligado por la herencia de los padres y porque ya no están y uno siente el hilo de, un hilo de la historia que no quiere perder. ¿Cuándo viniste a Uruguay? Bueno, en el año 53. Es decir, mi padre vino un poco, un año antes. Nosotros vinimos con mi madre un año después. Bueno, vinimos por razones económicas, ¿no? Aquello nosotros éramos de una aldea que se llama Lamas, que está más o menos a 20 kilómetros de Ferrol, para ubicarlo en la provincia de La Coruña. Y realmente no era la intención de mi padre venirse, menos de mi madre, por supuesto, pero la falta de trabajo realmente, ya con una niña. Ellos se habían casado cuando él todavía estaba haciendo el servicio militar obligatorio. Bueno, la vida, se postuló parece a un concurso de cartero, que no, estaba todo muy digitado, muy complejo. Y la tierra no daba, él podía trabajar algo de la tierra, pero su condición de labrador no le iba a permitir sobrevivir. ¿Y acá qué vino a hacer? Y acá vino, porque ya había medido un hermano, ya había primos, poco antes, y vino a trabajar nada más. Vino a lo que pensaban que era trabajar y tener un lugar. Él decía que si ese primer día le hubieran dicho, te podés ir, se hubiera ido. Es decir, como que el impacto, una anécdota que él ya estaba muy integrado al Uruguay, cuando contaba esto seguramente, pero esa anécdota igual es significativa. Pero después trabajó, trabajó como mozo de bar en lo que era la estación Góes. Y de ahí hay un recuerdo muy interesante porque se hizo amigo de Furman, el padre de Charna Furman. Que tenía una joyería, una relojería. Que tenía una relojería, exactamente. Y a los años, todo esto fue, bueno, una persona, Furman, que se ve que el gallego lo ayudó. Sí, inmigrante también. Sí, exactamente. Después yo lo conocí, un hombre muy centrado, muy solidario, con toda una trayectoria también. Entonces, creo que esos vínculos, por ejemplo, que él fue generando. Y después un primo que ya estaba en Cutsa, lo llevó a trabajar a Cutsa, digamos, porque era un poco así. También había que reclamarlo para venir a Uruguay. Y bueno, y ahí de eso se jubiló. O sea, que hizo el periplo de muchos de los gallegos que vinieron acá, ¿no? ¿No? Mar, Cutsa. Sí, claro. Con definiciones que se fueron dando para él muy claramente, porque era un autodidacta, un tipo. Entonces, obviamente se agremió, defendía los gremios, participó de las movidas iniciales, con los gremios amarillos, el pasaje, digamos, a una conciencia más de clase. Y todo eso estuvo bien, porque después, por supuesto, que cuando vinieron las partes, las divisiones de los ómnios, las partes, no. No, no, porque él mantuvo su condición de obrero, ¿no? Es decir, como una línea de independencia que le daba eso. Que mi mamá no entendía mucho. ¿Y cómo fueron esos? O sea, tú iniciaste la primaria, entonces, la enseñaste primaria acá. Sí, sí, sí. ¿Cómo fueron esos primeros años de Antonia, la galleguita? Sí, hablaba medio cruzado con el gallego, hablaba, porque me acuerdo que en el almacén se ponían ahí a escucharme, ¿no? Tenía, como tenía cerquillo, yo le llamaba Perrera al cerquillo. Entonces, les hacía mucha gracia que yo le llamaba Perrera. Y me hacían, ¿sabés qué me hacían repetir eso? Y bueno, la escuela fue una escuela del barrio, Piedras Blanca, 119 la mañana. Con un director, un maestro director, que en aquel momento me parecía muy, muy mayor, que no lo debía ser tanto. Y bueno, una escuela de barrio que se hizo un poco traumática porque no tenía local, porque después nos fuimos a la escuela de guerra, que era otra escuela, entonces, cerca de tercer año. Después inauguramos un local nuevo en sexto año. Ahí ya tuvimos, ya tengo recuerdos de maestros más jóvenes, yo qué sé, que nos sacaban del barrio, que nos llevaban al Teatro Solís, que... No, es decir, tengo un muy buen recuerdo de la escuela de edad. ¿Y cuándo empieza tu militancia, tus inquietudes políticas o gremiales? ¿Cuándo te volcás a la actividad militante? Y en realidad, esta cuestión de mi casa, digamos, de un padre lector de diarios así, de todo lo que le viniera, de atento, metido un poco en la situación del Uruguay, informado, muy discutidor, pa, yo lo imitaba. Me doy cuenta que lo imitaba y que de pronto hasta sonaría, he pensado, sonaría hasta un poco extraño, como una niña de pronto se fanatizaba con algunas cosas, ¿no? Entonces le decía, por ejemplo, a una compañera de escuela, le decía, pero vos tenés que estar orgullosa de llamarse Castro. Ella no, no estaba orgullosa de llamarse Castro. Y no sé, no lo entendía, no lo veía. Y además era hija de un policía, está todo bien, pero no era justamente la situación ideal. El perfil. No, no era, entonces, pero bueno, sí, sí, eso, se ve que era doméstico ya, formaba parte de una familia muy conversadora, ¿no? Muy conversadora. Eras hija única. Y era hija única. Y era hija única que lo reclamé, reclamé siempre dejar esa categoría, pero no se dio. ¿Y cuándo comenzaste a militar? Y bueno, el Liceo XIII era un campo ya dividido, porque el Liceo XIII en ese momento estaba manejado, digamos, por una agrupación que era una agrupación no progresista para nada. Estamos hablando de la década de 1960. Estamos hablando de entre el 60 y el 64. El Liceo XIII era un Liceo formado por las fuerzas vivas del barrio. Y bueno, y en ese momento todavía se perfilaba, digamos, como un Liceo que iba creciendo, que se iba desarrollando, con muchos profesores poco capacitados, porque viste que no existía aquello de los... hasta que tuvimos egresados de Lipa, gente, incluso gente muy comprometida, que nosotros apoyábamos mucho, como Cores, finalmente, en cuarto año tuve a Cores como profesor de Historia, y todavía nos acordamos perfectamente de sus comentarios y de la nueva forma de ver la historia, porque hasta ese momento la habíamos leído como un versito, repitiendo el libro. ¿Y ahí comenzaste a tener actividad? Sí, ahí por lo menos me empecé a perfilar. No había un gremio formado desde este lado, pero sí a discutir. Y además, qué curioso, éramos compañeros con Miguel Sofía. Miguel Sofía, que vale aclarar, era uno de los líderes de la juventud uruguaya de pie, la JUP. Y después se convirtió en un personaje... La tristemente célebre JUP. Sí, exactamente. Y más allá, ¿no? Y fue más allá. Porque esto perduró, después con el pachequismo, ya después se convirtió en doctor, no sé en dónde. Hoy prófugo, Sofía, creo, de la justicia. Y hoy prófugo, por lo menos ya hay un cierto desinterés, se ve por su persona. Pero digo, ¿cómo en aquel momento que nosotros discutíamos, obviamente, la Revolución Cubana, cómo las divergencias se hacían sentir? Lo que no entiendo, lo que igual no entiendo, pero bueno, es como de esa persona joven, muy jovencito, de mi misma época, pudo después realmente abordar cosas bastante cruentas, ¿no? Sí, uno no entiende eso de muchas personas. Sí, no se entiende. ¿Tú ingresaste, te afiliaste a la Juventud Comunista? Yo me afilié a la Juventud Comunista en el 66, pero ya veníamos militando. Yo me afilié en el 66, pero ya en el 65 entré en el IABA. Ahí había un cuerpo, ahí ya se podía decir que acompañábamos, que estábamos atentos, que el gremio lo veíamos. Era muy blanco, negro todo aquello, ¿no? Si lo pienso desde hoy. Era una cuestión muy blanco-negra, pero bueno, era la época y recuerdo figuras de allí, recuerdo las conversaciones, los cantos de esa época, es de Graciela Escudar, por ejemplo, y bueno, los recitales de Guillén en el Boliche y la vida. Fue una linda época esa, pero me afilié en el barrio, en la campaña electoral del 66, la naranja está podrida, todo aquello. El barrio requería, se ve que eso era lo que a uno lo hacía, requería, digamos, voces, ¿no? Requería como esa militancia también de gente menos previsible, porque en algunos casos, yo qué sé, si vos habías llegado, estabas en el Yaba, es decir, tenías esas posibilidades, como que también tenías otro diálogo con otra gente. Llegar al barrio era complejo. De todas formas, no era fácil ser comunista en esa época, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Por eso. No era fácil. Aunque nosotros, digamos, el no era fácil, tiene muchas, me vienen muchas cosas a la cabeza. No era fácil, aunque nosotros no era lo que lo viéramos difícil. Nosotros estábamos muy convencidos, nosotros teníamos, nos armábamos una cantidad de argumentos. En mi casa no faltaban lecturas, cosas, la cotidiana, la interpretación, digamos, la interpretación como más justa, con más argumentos. Y bueno, así. Pero, claro, uno lo piensa en términos más generales, por ejemplo, ¿no? Nosotros, con mis viejos, escuchábamos, conozca su derecho, miren de qué estoy hablando, ¿no? Nos quedábamos hasta las dos de la mañana y nos encantaba ver aquello de que algún comunista defendiera, alguien se dijera comunista y defendiera, ¿no? Y hubiera argumentación, y hubiera, bueno, en este caso, el doctor liberó. que nosotros lo idolatrábamos porque era capaz en aquel gran espectro de gente de poner su voz sensata y esto, pero además de ser respetado, ¿no? Claro. Y vos comenzás, ¿en Eliaba qué hacías? ¿Qué estudiabas? En Eliaba estudiaba Derecho, por el lado del Derecho, para hacer algo, vincula algo, con ese viejo esquema de... Pero paralelamente iban haciendo otra vocación en ti, aparte de la militancia, iban haciendo una vocación por la literatura. Y eso era muy importante, ¿no? Nosotros en esas épocas nos nutríamos mucho de todo eso y si había gente tan histriónica como Graciela que en cualquier... Tomando un café te recitaba a Guillén o era como parte de una... o Whitman o esto o aquello. Entonces, no sé, íbamos encontrando. Además, la literatura empezaba a ser importante. Había que ver cómo lo íbamos canalizando. Entraste al... Entré al IPA. Al IPA. Sí, preparamos ese ingreso. Era un examen de ingreso. El IPA estaba acotado. Entonces entraban 25 en esa generación. 68. Preparamos el ingreso en realidad todavía en ese momento digamos casi sola, ¿no? Desde un barrio, desde una familia de trabajo, haciéndose espacio para leer, para estudiar, para venir a la biblioteca. Esta biblioteca fue importante en esa época. y contenta porque además había en el barrio dos personas mayores que yo, una un poco mayor y otra en el límite, que conjugamos los apuntes que yo llevaba y las cuestiones que yo llevaba y entramos las tres personas que digamos que generábamos esa situación, ellas con mucho trabajo durante el día, prácticamente con mucha más dificultad para estudiar. y bueno, fue una recompensa. Entramos esas tres personas que nos conocíamos desde allí. Hicimos, bueno, una de ellas no pudo terminar porque tenía algunos problemas, pero la otra sí y bueno, hizo también su carrera docente. ¿Te recibiste antes o después del golpe de Estado? No, en realidad teníamos todo terminado pero nos recibimos en el 74, dimos el último examen en el 74. ¿Y ahí pudiste empezar a ejercer? Bueno, nosotros, como yo tampoco trabajaba en otra cosa porque era aquello de que los viejos procuraban que vos dedicaras todo el tiempo, tenía un clarísimo que había que estudiar, nos reíamos entre comillas porque cuando uno dice habla de la generalidad de los gallegos, no había generalidad, había muchísimos casos, los míos eran así, privilegiaban el estudio, privilegiaban el conocimiento, las relaciones, el mundo de afuera, pero había otros que, bueno, bueno, yo que sé, aquello de instalar la panadería y que los hijos ya, ¿no? y todo siguiera por ese. Son decisiones muy válidas todas, pero bueno, esta fue así. ¿te acordás donde te agarró el golpe de Estado el 27 de junio del 73? Sí, yo estaba trabajando en secundaria desde el 71 con suplencias, con pocas horas, pero bueno, con aquello de que había que irse haciendo y que también era, bueno, la forma que tenía de hacerme unos pesos. y de pronto, sí, salíamos de pintar un cartel y íbamos a dar clase, ¿no? Nos lavábamos las manos, qué sé yo, una cosa, y no sé cómo serían las clases. La juventud tiene, y el, digamos, el impulso tiene muchas ventajas, pero bueno, y yo estaba trabajando en el 17 cuando vino el golpe y me agarró allí a las 8 de la mañana o antes de las 8 estábamos en la puerta del 17 para después ir a la universidad porque los liceos cerraban, no tenían, no teníamos, teníamos ya el criterio de concurrir a la universidad en el caso del golpe y bueno, y ahí se cerró ese capítulo, no para la enseñanza porque seguí trabajando hasta, en realidad, hasta fines del 74 que ahí sí me sumarían, me hacen un sumario legal con lo cual después también me permiten fácilmente restituir. ¿Cuándo fuiste detenida? ¿En qué año? Y yo fui detenida y encarcelada, digamos, por el tiempo largo en el 81 más allá de que en el 75 pasé por por el departamento 2 de Maldonado también. Antes, vayamos un poco antes, en el 75 empieza la la represión dura, digamos, contra el Partido Comunista pero la represión empieza bien instalado ni bien se instala el golpe de Estado. En el 74 se da el asesinato de Nibia y el Sabal Sagara. Lo vengo esquivando, ¿no? Un poco lo vengo esquivando porque en realidad el encuentro con Nibias en el 68, en el momento del ingreso, por nada, porque por conversadoras nomás y además porque teníamos un elemento un elemento ahí bisagra que es Sara Yuchac que era una mujer que trabajaba en el Fidel y que conocía todo el interior y entonces la primera pregunta es ah, vos sos de Nueva Alvesia, yo conozco, ah, es mi tío. Así fue el encuentro con Nibia en el ingreso, dando el ingreso. Y después se hicieron amigas. Sí, después transcurrimos. Sí, sí, sí. ¿Cómo te impactó la muerte de Nibia? Sí, sí. Sí, lo, lo, este, lo he pensado. Un personaje muy querido. Sí, 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 además, este, de una hermandad, ¿no? Porque, digamos, aquello de, bueno, ser hija única se completaba un poco con tener a alguien muy cerca que convivíamos en mi casa, este, bueno, estuvo en casa un tiempo, pero, pero bueno, muy cerca siempre, ¿no? Y bueno, y estudiamos juntas toda la carrera, éramos las tres, que cada una con sus características y luego con sus militancias y con sus tiempos, pero no, era desde las 12 de la noche hasta las 2 de la mañana, 3 hasta que rindíamos para darle el examen al otro día y así remar, 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 en medio de todas las cosas que estaban pasando entre el 68 y el 73. Nosotros terminamos los cursos en el 72 en realidad, pero, pero bueno, nos quedábamos, este, nos agarró mal parados para el último examen y terminamos dándolo en abril del 74 y a Nivea la matan en junio del 74. es decir, en realidad, este, yo no lo, eh, es una pérdida eterna, en aquel momento lo vivimos de una manera porque, como que la, como que la sombra y las cuestiones y tal, capaz que, no sé qué forma de dolor, cómo se llamaría ese dolor del momento, este, pero, pero claro, fue una, una falta permanente, es una falta. no sé, este, uno hace, hace distintas cosas para, para, mantenerse, ¿no? para, sabe que es así, sabe que no era contar lo que le pasó a los demás, estaba muy cerca todo, pero bueno, no sé. y ahí vos, bueno, seguiste tu, tu militancia clandestina, te sumarearon a fines del 74, me sumarearon a fines del 74, tuviste una vida, digamos, legal, clandestina, semi-legal, clandestina, ¿cómo fueron esos años? Sí, sí, este, en realidad, este, el, la situación que pasó con Nibia, que nos, que nos, este, que nos dejó perplejos, cambió muchísimo incluso la situación porque, por ejemplo, nosotros nos habíamos casado en el 73, en fin, nos habíamos casado, nos habíamos casado, con quien seguís casado, con Pedro, con quien sigo casado, exactamente, este, y, eh, estamos en aquello de que, bueno, hijos, todavía no, porque, bueno, no, no estaba dentro del, digamos, del espectro, pero tampoco sé cómo lo pensábamos, bien, ¿no? Muchas veces uno se pregunta ahora, ¿cómo pensaba aquel tema? ¿Cómo lo pensaba? Este, y ahí recompone un poco algo, este, pero bueno, nosotros, eh, con lo de Nibia tuvimos que, bueno, mantener unas cuestiones de seguridad, nos, nos separamos, vivimos un poco separados, y cuando nos juntamos, en realidad, estoy convencida de que esa fue la situación en la que nació Pedrín, ¿no? Pedrín que nace en el 75. Entonces yo lo, lo uno mucho, digamos, en mi exterior lo uno mucho con esa, con ese suceso. Este, Nibia muere, y en algún aspecto todo se remueve, y, y ese chiquilín como que, bueno, este, eh, afortunadamente, eh, pudo ser concebido, y, y pudo crecer, y se pudo desarrollar, y bueno, y fue un apoyo, un apoyo, eh, fundamental para la vida posterior. Me perdí. Pero volvemos a esa militancia clandestina, ¿no? Ya con un hijo, además, ¿cómo era? ¿Qué responsabilidades asumiste en ese periodo, en la juventud comunista? Bueno, este, nosotros estábamos militando todavía. Militabas tú y militaba tu esposo. Sí, nosotros estábamos militando todavía a nivel estudiantil, eh, eh, por, por, en torno al golpe, en eso, por ahí, por ahí, este, en realidad, bueno, este, Landinelli pasa a la Secretaría General de la FEU, y yo me quedo como secretaria del CEIPA. Este, y, y, y después, en realidad, el embarazo, y todo eso también le genera otras cuestiones, este, y de hecho, Pedro pasa a tener preponderancia en la militancia. Y yo, eh, un poco, este, voy cumpliendo esas otras etapas. Así que, digamos que, los problemas, por ejemplo, de seguridad que se iban planteando, estaban ya muy ligados a los dos. Porque, curiosamente, y eso es algo que, dos por tres aparece, por, por historias, este, siempre iban a buscarme a mí, por ejemplo, ¿no? De hecho, en el 75, en ese, en esa operación, no sé, colador, recuerdo que se le llamaban, pero ya, no sé si son cosas antiguas, este, que fue contra la juventud comunista, en junio, del 75, me detienen, porque yo recién había tenido a Pedrín. Este, y, y, ese, bueno, y ahí, y Pedro todavía no estaba, en ese momento, este, buscado. Entonces, esto empieza, este, a cambiar, y, y después, ya se, ya se produce, viene como un vértigo, ¿no? Que son tan pocos meses, siempre decimos, ay, ¿en qué pocos meses transcurre, tanto episodio, y tan determinante, ¿no? porque ya la forma de moverse, empieza a ser diferente. Pedro, ¿cuándo es detenido? Pedro, lo detienen en el 77. 77, hasta, en el 84, ¿no? Sí, en agosto sale, en agosto del 84. y, 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 ¿cómo fue ahí, bueno, cómo fue tu vida, a partir de ese momento, ¿no? Nosotros pasamos como a una clandestinidad, un poco más, 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 este, especial, a partir de, de, bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde vivías? Nosotros vivíamos en Pena, en la casa que era de, la familia de Pedro, este, y, ya ahí, en el momento que, que nace Pedrín, vemos que hay, hubo situaciones raras, este, todo eso hace que para fin de año, nosotros estemos en una casa ya clandestina, este, ¿cómo se mantenían económicamente? ¿Qué pregunta? Bueno, nosotros habíamos, en realidad hicimos varios intentos, yo, me junté con una gente, y vendí cursos de inglés, y hacíamos una especie de entrevistas, que en realidad, yo no, no soy nada vendedora, y menos de un curso de inglés, pero, sí después podía, este, hacer entrevistas que era más, este, era más saludable, más sociable para mí, este, y, y, y después hicimos intentos, hicimos una sillita de bebé, que la patentamos, me acuerdo, la, la, la fabricamos con mi, con mi viejo, y la tratábamos de vender, y Pedro trabajaba todavía en el, en el, en el, en el, seda, la organización que trabajaba con el Covizunca, este, eso podía tener otro nombre, hasta que se pudo, hasta que se pudo, que igual serían, ya fines del 75, después del golpe del partido, digamos, que, las cosas como se precipitaron así, en realidad, nosotros mudamos, en un, en poco tiempo, en un par de casas, este, e incluso en el 75, después del golpe, sobre el verano, pensamos que Pedro iba a salir en la prensa, y también abandonamos esa casa, que, que bueno, todo esto era movimientos más complejos, porque también estaba el, el niño, este, y siempre con, bueno, ya allí estamos como en una situación en la cual, no era, no era fácil dar marcha atrás. Cuando caes detenida en el 81, ¿qué responsabilidad tenías en la juventud comunista? Esa es una buena pregunta, porque yo creo que me la olvidé, este, yo creo que me, yo creo que me la olvidé, este, yo creo que me, yo creo que producto del terror, de la detención, hice varios planos de olvidos, este, y cuando me decían que podía ser, yo qué sé, cualquier cosa, la secretaria del sector, la cuestión de acá, la situación de allá, y que esto y que aquello, este, yo, ponía cara de asombrada, este, nosotros estábamos trabajando en, en un nivel, muy estrecho, digamos, de, de esa dirección, no, este, de la dirección de la juventud, y de la dirección del partido. ¿Con quiénes militabas en el siglo? ¿Con quiénes tenías? Sí. ¿Tu contacto en esas épocas? Sí, sí. ¿Tus contactos? Claro, este, ya sobre el final, porque también desde el 77 que cae Pedro, que yo empiezo a trabajar en, empiezo a trabajar en una cooperativa de, de hormigón armado, me acuerdo, tender el teléfono y estas cosas, hasta el, hasta la detención, es un periodo, un periodo, un periodo fuerte, este, eh, con, con todos los matices, ¿no? Porque, porque ahí pasó el 80, ahí, probablemente, este, fue una, etapas muy, reconfortantes, dentro de todo este panorama de, de militancia clandestina, este, y, y el 79, claro, el 79, la caída de León, ¿no? Por ejemplo, que de pronto no, no era que lo veíamos, yo creo que vi a León una sola vez, en, en ese tiempo, en el 78 probablemente, pero, pero, pero bueno, estábamos trabajando con, con, con Pachela, que es, es como el, el, el que va recogiendo, ¿no? Va recogiendo gente, pero, de pronto, Felipe Martín, por ejemplo, viene como desde, desde estos orígenes, eh, y después, bueno, la balabara universitaria, que, aldolista, y la gente, que tenemos más, este, más historias de leyenda, que, que recuerdos efectivos, de todo aquel periodo, Pachela, que después tomó la posta, y, Pachela, y, Aldolista, que también la tomó, sí, exactamente, y, bueno, y estaba, y estaba Hilda, ¿no? que, obviamente, que era un, una persona que, con la que, convivimos bastante, en todo ese periodo, ahora que nombrás a Hilda, Hilda Díez, ¿no? Sí, Hilda Díez. Días atrás, hacíamos una entrevista, con, Esteban Núñez, también otro protagonista, de, de, de esas épocas, y, ¿dónde refería, a Hilda Díez, y su papel, en la colaboración, con, con los, con la represión, con los, con los militares? ¿Cómo, tú trataste con ella? ¿Cómo es tu visión? ¿Cómo es tu visión sobre ese tema? Y bueno, yo creo que, este, sí, yo le pongo, a veces, muchas palabras, para, para emitir, este, juicios, así, tajantes, pero, ¿qué pasa? Es todo lo que viene a posteriori, lo que uno confirma a posteriori, es, este, cosas que, que hasta por pudor, uno no las iba preguntando, no las conversamos, en, en los momentos de la vida política, digamos, y fueron quedando como un lastre en el cual, bueno, este, se cambió de bando, vive en otra cosa, este, se asustó, se, se convirtió, en una bolsita de huesos, que era una imagen que ella usaba, en una bolsita de huesos, sin sentimientos, sin ya emociones, se separó, se respaldó, en lo que no era, no era lo nuestro, y contribuyó de pronto, a que, seguramente, a que otros compañeros, este, después tuvieran, eh, esos finales tan trágicos, eh, es, 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 es muy cruel, este, eh, porque, también, giran, giran elementos que, para mí, no son, eh, no eran conocidos, de la posibilidad de que, fuera una colaboradora desde antes, es decir, para mí, todo es posible, en el caso, porque, porque además, este, yo qué sé, no, hubo, hubo algunos intentos, este, yo, por ejemplo, participé, Irma Correa, la, conminó a que ella testificara en el caso de, de Mato, de Miguel Mato, y nos encontramos en el juzgado, eh, eh, no sé, este, esto de que la vida sigue, a veces, no es así, la vida no sigue con Hilda, eh, y, y, y las circunstancias nos ponen en, en una situación este, en la que, eh, es muy difícil, para mí, mostrarle el desprecio, pero está fuera, fuera de, fuera de mi alcance, está fuera de mí, eh, no, no, no se puede calificar, este, la, la traición, eh, algún elemento nos tiene que quedar, de todo lo que era nuestra vida, o si era que formaba parte, formaba parte de, verdaderamente de nuestra vida. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en algún momento, que intenté escribir hace tiempo, ¿no? No podía porque trabajaba mucho y tenía toda la, todo, trabajo, militancia, la casa, el niño, los niños, este, yo pensé en escribir sobre, sobre esto, pero no para, como un fenómeno, este, de las cosas que uno se quiere explicar, hondamente, ¿no? Como algo, este, profundo del ser humano, es decir, que nos lleva a esos desencuentros, ¿no? Como antes nos llevaron al encuentro, algo que es imponderable, tal vez, nos lleve al desencuentro. Le he sacado bastante presión al tema. Este, creo que la gente tiene, creo, creo que no nos puede, este, no nos puede separar de una situación central, que es, este, la enorme responsabilidad que tenemos nosotros, en todo caso, en la denuncia del terrorismo de Estado, y de lo que, a lo que nos sometió. Tú no te has encontrado con, a mí, la después de... No, sí, me he encontrado, un par de veces, este, eh, una vez en Rivera, en ocasión de un congreso de, de un congreso de, de Fenapes, este, pero que en realidad, la, Pachela procuró ese encuentro. Este, él tenía, él tenía, este, una visión, capaz que, yo qué sé, muy comprensible, yo lo respeto mucho, lo he respetado y lo respeto, y lo quiero mucho, quiero esa imagen, este, y lo considero, bueno, dentro de, dentro de esas modalidades, ¿no?, que, que cada uno tiene la suya, este, hemos compartido muchísima humanidad con, con José. Yo lo que, lo que, lo que quiero decir es que, bueno, la historia es rarísima, ¿no?, y a lo mejor ya se conoce, este, su situación particular de, de relacionamiento con un, con un capitán, y, y todas esas vicisitudes por el, por las cuales ella, este, digamos, como que tiene una situación especial, y de pronto, sí, es parte de, de, de algunas de las, de las caídas, porque eso es lo más, eso es lo que, me eriza un poco más en el sentido de, de cuando uno asume, sus dichos, ¿no?, es decir, está el tema de que allí, en la tablada, en esa caída, desaparecieron tres compañeros, y uno siente, que, que claro, esa lógica, de la guerra, que hace que, que de pronto unos, este, sí, si, alguien cae por alguien, y entonces, justo, ese es el desaparecido, y uno se siente conmovido. cuando sos detenida, sos torturada, como, sí, como todos, sí, como todos, como todos, este, ¿en qué fecha fuiste detenida? Bueno, diciembre del 81, pasaste por un periodo de tortura, ¿no?, un periodo, donde fuiste a la tablada, sí, a la tablada, este, sí, sí, un periodo, ¿cómo fue ese periodo, entre, bueno, la detención, la tortura, y la llegada, al centro de detención, ¿no? Claro, en realidad, fue largo, larguísimo, el periodo en la tablada, estuve en la tablada, seis meses, eh, la tablada, eh, tenía un método de tortura, este, eh, digamos, con mucho conocimiento, ya, con, refinado, refinado, sí, este, y, y, más allá de que a uno, no, no quiere, es decir, tengo esa tendencia de no, de no ser, este, invasiva con, con la metodología que aplicaban, y todo eso, este, bueno, pasamos por todo, ¿no?, el, el fenómeno de, de, del empalamiento, por ejemplo, de no saber si, además, este, el empalamiento tenía que ver con, con la electricidad, yo pensaba, este, iba, eso, colgada y, y desnuda, y, 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 y esa cosa del, del cuerpo y de las miradas, y del, todo eso, este, eh, en una cuestión que decíamos, prácticamente, medida, minuto a minuto, en lo que eras consciente, eh, entonces, no, no faltó nada, ¿no?, eh, yo creo que, además, hubo un momento, este, fuerte, en el caballete, una cosa, este, como muy estrepitosa, porque, además, muy preparada, ¿no?, que los brazos, que dónde, que cómo, que vos ya te vas, este, y, bueno, yo creo que ahí, hubo una pérdida importante de conocimiento, hubo, hubo una trancada, con la lengua, que es este, esto de morder la lengua, que, y, y hubo un, un, como un temor, porque todo esto, a todo esto me bajan enseguida, y yo pierdo realmente conocimiento, en fin, intertodo, es decir, ahí hubo un estremecimiento grande del cuerpo, que, digamos, hace que, algunas cosas cambien, yo me he preguntado, este, que observan ellos, en, en esta, en este tema de la tortura, cómo, cómo van catalogando, y, y bueno, y de esas crueldades, hasta el fenómeno de no hablar por un mes, porque, la lengua, pero en realidad, no hablar voluntariamente, ¿no?, es decir, vino un médico, no tiene nada físicamente, pero puede ser que psicológicamente, y yo, no tenía nada psicológicamente, tampoco, más que, más que la voluntad, como de, no sé, si sería de, bueno, de ganar tiempo, de seguir, manteniendo, la fuerza, igual seis meses es mucho tiempo, y ellos van probando, van generando, nuevas expectativas, este, yo creo que, el periodo, por ejemplo, posterior, ya por abril, de no dormir, no permitirte dormir, yo creo que es un periodo, que realmente, te puede, te puede descompaginar. El tiempo, es raro, ¿no? Es muy raro, es muy raro, y, 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 y ya no, ya pensás, este, sí, que, 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 que la metodología es amplia, y basta, y se pueden, seguir probando. En realidad, después también adquirís, un, un, manejo de, del lugar. Y después llegaste a, a Punta Riedes, ¿no? Sí, pasamos por, pasé por, por el cuarto, de mecánica, y después al penal. Bueno, es esto, ¿no? Al penal llego al sector que se llamaba La Capilla, donde hay alguna gente conocida, estaba Rita, entre, entre, entre las personas, Rita Ibaruru, pero, lo, lo más curioso es que, claro, llegás, este, llegás y, y te encontrás con tus compañeras, entonces llegás a, a un ámbito que te espera, que será otro recorrido, pero que en todo caso, pensás que nunca va a ser como el que viviste. ¿Y cómo, cómo se da, cómo se construye esa cotidianeidad en la, en la cárcel, ¿no? Después de años. Bueno. Años en la cárcel. Sí, hay que aprender, hay que aprender, este, era, era una cárcel ya, era una cárcel diferente en sus procesos, tal vez, en sus etapas, con mucha cosa acumulada en las compañeras, este, con, con enormes heridas también, digamos, y, y ahí, para, lo más interesante, para, para mí era como recuperar el bagaje, que tenía de la vida política, es decir, de dar confianza, contar, este, ¿no? Allí había, este, ámbitos en los que, bueno, estaban como establecidos ámbitos de conversación, donde todo esto se contaba, y donde, era como unas, como luces que la gente se iba, este, iba prendiendo en su cabeza, seguramente, y, yo, eh, hice muy buenas relaciones ahí con presas viejas, este, viejas en el sentido de que hacía mucho tiempo que estaban, probablemente algunas más jóvenes que yo, este, y, y siempre me, digamos, como, con mucho optimismo, ¿no? Yo no sé si, eh, no está hecha tampoco, no está hecho el señalamiento de la cárcel, en toda su magnitud, este, creo que habría que hacerlo a partir del libro Las Rehenas, por ejemplo, que es un material como que, inaugura una versión que, que no es tan idílica como la mía, este, si se quiere hacer historia de esto, pero yo lo viví con, con mucha fuerza, y además, todo me auguraba que, que, que iba a ser una situación, este, de salida en algún momento, y que, y confiaba en la, en la política. Fuiste liberada, se recuperó la democracia, te reencontraste con Pedro, te reencontraste con Pedrín, y así como Pedrín, tal vez fue la culminación, o, o la respuesta a algo que decías en ese momento, después vino Lucía, ¿no? Vino Lucía, sí. En el 88 vino Lucía, buscábamos a Lucía, este, en realidad, yo hubiera querido tener una familia más grande, decía, pero bueno, ahí nos detuvimos un poco con Lucía, pero no era tan fácil ya, y además, este, eh, bueno, eh, hay cosas muy, así como, cosas, que darán para pensar, con un estado de ánimo, para abajo, hay otras, muy positivas, como por ejemplo, haber salido el 10 de marzo, ¿no? Claro. Este, la plaza, eso, no era, no era salir, eso, es impagable, no era salir en la dictadura, era salir a, tú salí, fuiste de las últimas. Yo fui de las, claro, de la gente que, unas semanas antes, trasladaron de, de Punta de Rieles, hasta la jefatura, que seríamos unas veintipico, este, y bueno, y yo era la única comunista, en ese, digo, de esa tanda, ¿no? Y, bueno, y está. Ahí, digo, el tiempo se nos va, hay mucho, quedan muchos años todavía para hablar, quedaría para varias entrevistas más, pero, bueno, el tiempo pasó, tú te alejaste del Partido Comunista. Sí. ¿Hoy en qué, en qué estás? Bueno, costó mucho, costó mucho el alejamiento, porque salimos a militar, así, en ese marco nació Lucía, y en ese marco, el trabajo, y la casa, y Lucía, y todos los acomodos necesarios que había que hacer. Pasó, pasó la vida del Partido, y pasó el alejamiento, y muy crítico también, porque nos quedamos sin militar, en esa sensación, además, que no era sin militar, era sin fuerza, tal vez, sin la fuerza, ¿no? Sin, sin, esto también, evaluado con el tiempo, seguramente, hizo, bastante, fuerza en la vida. Y evaluado con el tiempo, ¿volverías a ser comunista? En aquella, en aquella época. yo creo que, en mi caso, era completamente, inevitable. Yo, yo además, no me desconvencí, me acuerdo que, Walter, mi suegro, que era comunista, también, este, y, ¿y qué siguió con todo esto? digamos que a la distancia, ¿no? Este, un poco a la distancia, ¿no? ¿no? En nuestro rollo. Entonces, él decía, este, porque ahora, ¿qué? No son comunistas. No, yo sigo siendo comunista. No soy esto, ¿qué? Yo lo otro, pero una reivindicación, este, de aquella época. Yo creo que el problema, este, nosotros habíamos, de todos modos, gestado en este, en este país, una, un partido, que era el Frente Amplio, en el que nosotros, con el que nosotros nos identificamos, este, que nos sentíamos también parte de esa gestación, de ese proceso, este, eh, era parte de, de lo que nosotros quisimos construir, desde, desde la clandestinidad, mantener esa fuerza, en la cárcel, en la cárcel, conversando esto, de la existencia del Frente, y el valor de ese, de ese, el grupo político, y, y de una, de un futuro Frente Amplista, y, y de un futuro, de conquistas sociales, seguimos, seguimos con eso, seguimos, seguimos, y, y después, bueno, de alguna manera, nos contuvo, la existencia del Frente Amplio, y, y aún, y nos contiene, es decir, tenemos, este, la idea de que, de que la política partidaria, bueno, no es, no es ya lo de, lo de esta familia, porque en esto, en esto, este, en esto coincidimos, de distintas maneras, ¿no? o si, con distintos tonos, distintos tonos, este, después, también, en el recorrido, he comprobado que, que a Pedro, este, este fenómeno, le causó, más, este, más devaneos, que a mí misma, que lo miraba con, yo lo miraba con, miraba la, la vida política, con un enorme entusiasmo, este, y, y menos, ideología, pongámosle, y Pedro, con más ideología, y menos entusiasmo, pongámosle, para decirlo, de alguna manera, este, y bueno, después, fue, 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 fue un periodo de, de inactividad, hasta que, en realidad, hasta, bueno, viviéndolo todo, por supuesto, la política sigue siendo parte de uno, absolutamente. tenemos que terminar, daría para seguir, horas, pero bueno, lamentablemente, como se dice siempre, el tiempo es tirano, muchas gracias, Antonia Yañez, Antonia Gallega Yañez, por esta presencia, y, seguimos en contacto. No, muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.